Música 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 ¡Gracias! 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 Todo listo para iniciar la segunda mitad de este partido. una patada corta para empezar el juego y alcanza a levantar el equipo de Mexicas tendrán buena posición de terreno en la yarda 33 de su propio campo sobre la jugada, el acarreo es por el lado derecho y consiguiendo llegar a la yarda 40 con unas 7 yardas de ganancia y se juega segunda oportunidad son unas 4 para avanzar engaño y por el centro está corriendo el mariscal consiguiendo par de yardas son 4 yardas suficientes para el primer 10 en primera oportunidad nuevamente por el centro llegando a medio campo en la yarda 49 del campo de halcones Mexicas problemas con la pelota ya sale por piernas el mariscal lo detienen y lo están pateando atrás de la línea de golpeo haciendo de perder un par de yardas vendrá entonces tercera oportunidad y ahora son 3 por avanzar nuevamente por el centro intenta ahí es por el lado derecho consigue el primer 10 sin embargo hay par de pañuelos en el terreno de juego el pase largo son el jugador completo y es sacado del terreno de juego en la yarda 20 y se juega el primero y 10 pero ahora hay tiempo fuera por parte del equipo de Mexicas por el lado derecho llevando la pelota consiguiendo unas 4 yardas vendrá segunda oportunidad para Mexicas muy bien ¡нутruste! ¡ sabor hierboys! ¡hdiatria! ¡Estoy goto! Yeo! ¡Aj agree! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Hamos! ¡ millennials voces! ¡Vamos! ¡Hamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡Vamos! Balón en la yarda, 14, tercera oportunidad, son 6 para avanzar. Y se fue la cuarta oportunidad, ahora son 12 para avanzar, una jugada de engaño, presiona el mariscal, vamos a ver si logra, vaya taciada que se lleva el mariscal, no le permiten llegar muy lejos, sin embargo hay pañuelos en el terreno de juego. ¡Bravo! 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 de gol de campo por parte de mis hijas. Cuarta oportunidad. Formación para gol de campo, pero ya mostraron que puede ser una sorpresa. ¡Vamos! Bonita jugada, sorpresa. Consigue el equipo de Mexicas. ¡Vamos! Y consigue los dos puntos poniendo el marcador. ¡Catorce! Para Mexicas, ocho para Alcones. Un castigo contra el equipo de Alcones le da a Mexicas. Primero y diez. Primero y gol en ese caso. Y por el centro, moviendo el balón y consiguiendo la anotación. Seis puntos más en el marcador para el equipo visitante, el equipo de Mexicas. Y vendrá a jugarse el intento de punto extra. Y a dar la patada de salida el equipo de Mexicas, después de tomar ventaja en el partido. Loquea, 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 loquea. Por el centro el avance del jugador de Alcones, hasta la mierda 45. Vendrá con primera oportunidad el equipo de Uniforme Blanco. Pase por el lado izquierdo, incompleto el envío. Primera oportunidad en escopeta, la formación del equipo de Alcones por el centro del acarreo. Y la bola queda libre. Sigue libre y va a tenerla, parece que el equipo de Alcones. ¡Doctor! 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 ¡Ya no llego cuando subimos contra uno! ¡Sube directo! ¡Se está participando! Sí, esta es la oportunidad. El pase incompleto nuevamente, el envío. ¡Vamos! 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 Cuarta oportunidad al despejar el equipo de halcones, dando inicio con esto, el cuarto cuarto de este partido. Por el lado izquierdo, llevando la pelota, el jugador de Mexicas ya se estapó, sigue avanzando y consigue cruzar medio campo, primero y diez, tiene Mexicas. ¡Vamos! Un par de castigos dejan la situación en segunda oportunidad, ocho por avanzar para el equipo de Mexicas. Entregan el balón y por el lado, cargado al lado izquierdo, llevan el balón a seis yardas. Esta vez por el lado derecho, ya voló un pañuelo, sigue avanzando el jugador de Mexicas, ya lo detiene, tiene el primero y diez. Pero vamos a ver de qué se trata ese castigo. Es un agarrando contra el equipo de Mexicas. Presiona el mariscal, pero sale por piernas y está consiguiendo buen avance, recuperando ya las yardas perdidas. Pase por el lado izquierdo, y el jugador sigue avanzando, consigue gran avance, consigue entrar al primer gol. Pase por el lado izquierdo, personalmente el mariscal intentando el avance, consiguiendo par de yardas. ¡Vamos! El centro un poco más fuerte. ¡Gracias! 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 Y consiguiendo llegar a la notación, parece, pero no, están indicando en la yarda 1 la posición del balón. ¡Gracias! 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 Con 5 yardas para atrás, los mezucas, por un procedimiento ilegal. Una seria notación. En cuarta oportunidad, consiguiendo 6 puntos más, el equipo de Mexicas. Y nuevamente, con la formación, el equipo de Mexicas consigue la notación, consigue la conversión de 2 puntos, 22 a 8 el marcador. Y a dar la patada de salida, el equipo de Mexicas. ¡Gracias! Vimo! Vimo, Pronto. Vimo! ¡Vamos, Fundo! Correcto! ¡Te sacanas mejor, por Green Valley kami! ¡Todoers! Vimpin por parte de Alton, sabe regresou a por. Por el centro, ya, llegando a la yarda 45, vuela el primer pañuelo. . Pase por el lado derecho incompleto. La jugada personal del Mariscal no consigue nada y será segunda oportunidad. Se ha interceptado pero vuelan un par de pañuelos. El castigo le da el primer 10 al equipo de Alpones. Jugada de pase a la zona de anotación, el envío y es bien defendido, es incompleto el pase. Será segunda y serán 10 por avanzar. Pase completo por el lado derecho y avanzando. Va a estar muy cerca del primer 10. Es primer gol dicen los oficiales. Ajustan, es primero y 10. El balón en la yarda 14. El pase incompleto. No hubo buena comunicación en la jugada con el receptor. El pase es completo, es anotación para el equipo de Alpones. Excelente jugada del jugador número 89 de Alpones consiguiendo 6 puntos más en el marcador. El intento de conversión es malo. El marcador permanece. El marcador permanece 22 puntos para Mexicas. 14 para Alpones. El marcador permanece. pase rápido adentro y bien completo el envío y se juega a primera oportunidad cinto por avanzar el balón con el jugador número 13 para el lado izquierdo ya tiene el yardaje suficiente para el primero 10 pero sigue avanzando aunque vuela Antañelo hacia el final de la juliada se juega la primera oportunidad es el avance para el lado derecho el equipo de mexicas llevando el balón hacia la guerra 30 lo sacan del terreno de juego y se juega la primera oportunidad consiguió primer 10 el equipo de mexicas por el lado izquierdo llevando la pelota esta vez buena defensa pero hay pañuelo en el terreno de juego y consiguiendo un pequeño avance el equipo de mexicas sigue corriendo el reloj de juego y no tiene que salir otra jugada es el final del partido la victoria y el campeonato es para el equipo visitante el equipo de mexicas felicidades al equipo campeón y de esta manera me despido y les digo hasta la próxima al final del partido la victoria Center la victoria y la victoria y los hermos出去 Ahora, la organización Mexicas, una organización de muchos años en la liga, les agradecemos su confianza, buen partido, han obtenido el campeonato. ¡Gracias!